Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al que? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bueno, le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de que Jesús en su inmenso amor que Él ha querido enseñarnos que tenemos un Padre amoroso, tierno y compasivo ¿Cómo es ese Padre amoroso, tierno y compasivo? Eso nos lo ha querido enseñar nuestro Señor Jesucristo y Él nos permite que nosotros lo llamemos Padre Esa palabra tiene que ser muy buena, muy maravillosa para los que hemos sido liberados del resentimiento contra nuestro Papá y hemos podido sanar eso y hemos podido pedirle al Señor que nos perdone y hemos podido pedirle al Papá de aquí en la tierra pedirle perdóname porque yo he tenido resentimiento contra ti yo necesito que me perdones y claro, cuando tenemos esa experiencia de ser libre de nuestro Papá de nuestra tierra podemos entrar en esa dimensión de poder llamar a Dios Padre ¿Pero por qué lo llamamos Padre? Porque dice el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer y nada es nada de nada por eso necesito ser liberado de esa situación para poder yo, en Jesucristo, con Él, por Él y en Él y en Él yo pueda llamar a Dios Padre nuestro que estás en el cielo una preciosura que nosotros podamos entender esa maravillosa esa capacidad de poder entender que Dios es nuestro Padre por eso el salmista nos introduce en una dimensión hermosísima en el Salmo 103 dice bendeciré al Señor con toda mi alma ¿con toda qué? mi alma porque si en mi alma no hay ningún resentimiento por eso el Señor nos dice ¿cómo es que dice Marcos 21? si van a orar Marcos 11, 21 cuando vayan a orar, perdonen cuando vayan a orar, perdonen entonces ya que vamos a hablar del Padre Ale ¿por qué no? cuento un poquito, si en breve Abuela del Pájaro, digamos ese testimonio que tú tienes o sea, cómo usted en principio cuando empezamos a buscar del Señor y todo eso le costaba ese relacionarse con Dios como Padre porque había en su corazón mucho resentimiento y cuente un poquito que eso va a ayudar a los oyentes todo esto pasó en Capacho ¿tú conoces a Capacho? sí donde está la escuela la casa de retiros de retiros precisamente en Capocé en Capocé la casa de retiros de los apostolados y leal apostolados y leal bueno en esa casa han pasado muchas cosas bellas ¿por qué? porque hay manifestaciones que solo lo entendemos cuando por eso dice San Pablo escribe el hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu para él es locura no las puede entender porque se entienden a partir de una experiencia espiritual bueno Isidra cuando entramos a ese retiro recuerdo que una hermana me me llamó precisamente para porque la primera enseñanza era el amor de Dios ay perdóneme la primera enseñanza era justamente que Dios es padre y estaba tan inspirada esa persona que estaba hablando del padre que dice que bueno dijo es que Dios es como tu papá es que Dios es como tu papá y cuando me dijeron así Dios es Dios es como tu papá entonces yo me sentí molesto y no quise atender más la la explicación y entonces bueno y usted por qué que le pasa dicen no que Dios es como mi papá entonces quédese con su Dios porque yo no 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 quiero no quiero nada pues con tu Dios porque si es como mi papá y entonces yo saqué de mi corazón de mi alma el veneno que tenía porque siempre está inconsciente o inconsciente esa situación y una señora muy amable ¿cómo se llamaba? ¿no se acuerda? bueno Dios la tenga en la gloria un instrumento del Señor me dijo vamos para el Santísimo me invitó y vamos a orar y empezamos empezamos a orar empezó ella a orar por mí y entonces cuando yo de pronto empecé a sentir el resentimiento de niño y vi a un niño justamente con una situación de odio pero un odio tremendo y ese niño por supuesto era yo que odiaba a mi papá tanto que quería que se muriera por no decir otra cosa pero de verdad sentía muy mal y entonces oye Dios mío esa señora en la oración me llevó al perdón y yo pude porque tú eres un niño abandonado que no tuvo los pies o las carencias porque yo vi también y más que todo porque yo vi muchas veces a mi mamá llorando pero mi mamá nunca me habló mal de mi papá y entonces cuando yo vi la experiencia de mi papá que de mi boca estaba saliendo ese perdón para mi papá comencé a llorar muchísimo y vi la imagen del niño resentido contra el papá y y entonces y bueno reclamando las caricias los besos que yo no tuve que mi papá no me los dio y entonces pero en eso llegó la oportunidad de que de mi boca salió el perdón para mi papá por eso es tan importante uno saber que es necesario uno perdonar porque mientras no perdonemos no vamos a ser libres de esas situaciones que van guardadas en lo más profundo de nuestro corazón el señor nos habla en la palabra muchas veces perdonen perdonen en el padre nuestro le decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos y si no perdonamos pues entonces que pasa nuestra oración nos va a pasar del techo hacia arriba por eso el señor en el evangelio de San Marcos en el capítulo 11 25 dice cuando vayan a orar perdonen entonces por eso tenemos que es tan importante el perdón para poder ser libre de situaciones como esa porque como le iba a entrar alí cuando en la palabra nos dice cual ternura de un padre para con sus hijos así es mi ternura así es la ternura de Dios para con sus fieles o sea como como entender como entender eso bueno y lo bueno de todo esto es que tuve la oportunidad y Dios se hace en contradizo después de mucho tiempo este yo salí de ahí muy contento porque alabando al señor glorificando al señor porque comencé a entender que Dios es mi padre y entender lo que yo había aprendido en mi primera comunión de padre nuestro que estás en el cielo algo muy hermoso y libre del odio y resentimiento eso me hacía feliz pero no Dios en su inmenso amor me permitió esta experiencia hermosa un buen día fuimos a la grita ya estábamos trabajando en la en la en la actividad de la renovación carismática y había retiros actividades convivencias convivencias y todo eso y entonces nos tocó Isidra y a mí ir con un grupo con unos servidores a dar una convivencia en la grita especialmente en la grita y en la grita estaba este un tuvimos la oportunidad de de cuando eran como las a la una de la tarde y dice dice bueno dimos el receso para ir a almorzar y entonces de pronto nos dice una señora este usted porque no van a a comer a mi casa yo tengo almuerzo para ustedes y le dijo no porque nosotros somos 13 personas 13 personas y somos muchos y me da pena yo salir yo solo para para ir para allá y entonces me dice no tengo comida para 15 y entonces almuerzo para 15 y entonces nos fuimos a almorzar allá en la casa que estaba cerquita de la iglesia y entonces cuando terminamos de almorzar y nos dieron hasta postre y bueno fue muy bueno la comida y después digo yo oro y palata no tengo pero lo que tengo les doy vamos a orar por esta familia y empezamos a orar por esa familia cuando de pronto en un rincón estaba un anciano y me tomaron de la mano la señora que iba conmigo era casualidad que casualidad como le podemos decir a eso diosidencia diosidencia dios había preparado ese momento para mí y para mi papá resulta que el anciano que estaba ahí era mi papá claro tú eres conocedor que ya era su papá y era la casa de la familia si por la familia la señora que me invitó era la mamá la esposa de mi papá y entonces de una vez viene la señora la hermana el señor y me agarra de la mano y nos fuimos a orar con mi papá y yo pude personalmente pedirle perdón y él me pidió perdón lloramos nos abrazamos y por primera vez recibí los besos de mi papá me besó mi papá gloria a dios gloria a dios de verdad que esas son las cosas que el señor hace porque el señor nos prepara y el señor va haciendo camino para cada uno de nosotros mire pero por eso entendemos en el salmo 103 que dice en el versículo 13 el señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos el señor es con los que lo honran como tan tierno como un padre con sus hijos como vamos a entender eso si tenemos resentimiento contra el padre contra el papá de la tierra hay que perdonar hay que perdonar cuando vayan a orar perdonen cuando vayan a orar perdonen vamos a un tema musical y enseguida estamos de vuelta y enseguida estamos de vuelta Gracias.